¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MechaCrauser y como siempre teniéndoles un nuevo video Y bueno gente, bienvenidos al capítulo número 12 de la campaña de Mortal Kombat X Bueno, siempre les digo campaña y les digo que no, es modo historia, es modo historia, es modo historia, es modo historia, es modo historia Pues el capítulo 12, ya me había comentado que solo son 12 capítulos, así que posiblemente este sea el final Así que pues bueno gente, espero lo disfruten Y vamos a ver como me parten la madre, Dios lindito Líbrame ¿Contra quién vas a...? Oh, con Cassie Cage, Cassie Cage va a ser la protagonista del posible final Ok, ¿quiénes serán mis rivales? Con Smog nunca peleo, no sé por qué, obviamente me imagino que solo hay tres personajes que se suponen que son como que filtrados por ahí Bueno, ahorita le tío La confianza del Lord Shinnok, invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos ¿Una guerra en los cielos? Si derrotara a los dioses antiguos... Se acaba todo, entiendo ¿Con Glau? ¿Con Glau? ¿Verlo así? ¿O acabamos con esto o nos reuniremos en la máquina de café del infierno? Vamos ¿Queigitana y Sindel? Bien, vamos a ver que puede hacer Cassie Cage Bueno, Cassie Cage tiene combos muy Muy parecidos con X, con B Ok, tiene uno bastante raro Ok Ok, esto es como una combinación de Sonya y Johnny Cage Definitivamente Uy, qué bonito No me va a matar, ¿verdad? Perra, güey Bien, aquí la voy a tener a la pendeja Dale pendeja Aunque muy chingones que yo maté a todos Pinches perros y gatos Que malvado, güey Chisindel no me dio batalla Me la abroché Buena oferta, mami querida Pero paso Uno de estos güeyes se tiene que morir, ¿no? Como paso un poquito más dramático el pedo Uy, no Me cae la nariz No, con unos buenos putazos, sí Gracias por la ayuda Un placer ¿TIC-TAC, señoras? ¡PETINATOR! ¡VICI FORECTIVE! No ¿Quieres morir primero? ¡QUE ASÍ SEA! Que pedo, casi Ok, algo está pasando Empezamos mal Pero nos vamos a recuperar A huevo Que pedo con estos movimientos A huevo, quitana, ya te la pelasco A ese puto agarre ya me lo hizo 20 veces Ok No, este tiene que ser el El puto capítulo perfecto No mames, con ese puto agarre Bien, cabrona, huevo Estúpida, quitana No matarás a nadie Bien, llevamos dos Perfecta, hasta sin perder ninguna ronda Ayuda, Jackie Te dieron una buena Qué delicadeza Puedo luchar Jackie No es nada Como en Irak Lárguense Nosotros nos ocupamos Solo estorbaríamos Ni pensarlo Demonios Tengan cuidado Nos veremos después Bien Es Shinnok Pero todavía falta Dos peleas ¿No? ¿Quién podría ser el otro? Ah Johnny Cage Para algo lo querían Saborean tu carne Escarban Crecerán en tu interior Roirán tus entrañas Por los dioses Bien Recuerden que ese Ya nada más tiene Un pinche cuerno Porque el otro Se lo cortó Scorpion Primero el padre Luego la hija ¿Tendrán el mismo sabor? No tienes ni idea Qué pedo con sus pambos No mames Se puso perrísima Verga Güey Chingada Estúpida Mujer avispa La verga Térgate esa mierda Eso baja un chingo Ahí se va a poner Zorrala Hijo de su puta No mames Mientos Vamos gente No podemos perder La racha No hemos perdido Ninguna partida No mames Es que esa mierda No mames Esa madre baja demasiado A la vuelta Shit No Ya la cagamos Coño Si hubiera salido El puto Ex-Ray No podía No podía hacer Era imposible Tendrán el mismo sabor Esta pendeja Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok ya Ya no voy a usar El E-Ray acá ¿Por qué no? Nada va a servir De esa mierda Baja demasiado No voy a usar No voy a usar El puto Es rey Minta madre No voy a usar No mames No voy a usar Esa mierda Está muy cabrón De esquivar Zorra Al imbécil Todo verga Lo esquiva Wey Lo para Lo defiende No me costó 500 dólares. Vale pendeja. Chingate un ovario. Dai perra. Listo. Cuivo, cabrón. Lástima, güey. Me acabo de meter un vergazo con el escritorio. No sé si lo escuchaban. Mierda, güey. Ya soy mayor para eso. No. Ve por Shinnok. Pero... Te quiero. ¿Papá? Así que eres la cachorra de Johnny Cage. Apropiado que extermine todo su linaje. Si lo quieres sobre mi cadáver. Si lo quieres sobre mi cadáver. No. Observe, señorita Cage, como desgarro la carne de su padre. Esto es lo que les espera a los que me desafían. Una muerte atroz, exquisita. Una muerte atroz, exquisita. ¡Hijo de puta! Mierda, lo llevamos en la sangre. El poder de tu padre no te salvará. No esperes sobrevivir. Ok, eso va a ser épico. Y muy, muy difícil. Vale, pendejo. Su esqueleto está rarísimo, ah. ¡No! No mames, güey. ¿Qué es esto, güey? Ve cuánto me bajó. Es una broma, güey. Qué... Qué estupidez. O sea, el hijo chúpame la. No mames, esta... Ya, matame, güey. Vieron esa mierda, güey. O sea, este güey baja demasiado. Ya que le iba chingando. Lo está re chingando, güey. Fuego, 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 fuego. Fuego, mitad de la vida. Dos golpes, morí. Esa mierda baja demasiado. Hay que tratar de siempre defendernos de eso. ¡Ah, la verga! No mames, güey. Esa mamada, güey. Baja un puto bloque de vida, güey. Qué estupidez. Esa mierda me baja un bloque. Esa mierda me baja un bloque. No mames, ve la cantidad de vida que... Capítulo de una hora intentan matar a este pendejo. Y mi X-Ray ni siquiera le baja tanto. Es... Es lo único que sabe hacer. Ese puto agarre, güey. Ah, ¿por qué los jefes siempre los hacen tan... Tan... Tan hotos, güey? Un puto golpe y te bajas demasiado, güey. Solo sabe hacer tirar fuego, güey. Meterme su chingada cabeza en su estómago. Y agarrarme, güey. Es todo lo que hace, güey. Y es lo que más baja. Ya. Mierda, güey. Oh. Y le bajo muy poquito, güey. Esto ha sido... Ese rojo que está en la vida es combo más cero. Y aún así no fue tanto. Ahí está. Ahí está la mamada, güey. Puta, güey. O sea, ¿cómo le voy a ganar así? Ah. Hasta si me defiendo me daño. Qué estupidez. No mames, güey. No mames, güey. Como cuántas veces tendré que pelear con él como veinte, ¿no? Para que se ponga un poquito más fácil. Chinguada estupidez. No esperes sobrevivir. Vean los múltiples golpes que ya le di. Y todo se va a ver opacado por un puto fuego de este güey. ¿Bien? ¿Bien? Chinga tu puta madre. Bien. Esto va a ser épico, eh. No. 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 Acaso no le cagues. Verga. Ah, se va a poner perra. No. Eso, mero. Logro, papá. Ya que te pelear, ¿para qué te paras? ¿Fuiste tú? Genial. Cassandra Cage. Ponme... en el Jinsei. ¿Qué? ¿Héroes te matará? ¿Eh? Debo purificarme. Ahora. Ok. ¡Lancemoslo! ¡¿Qué pasa?! ¡No! 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 ¡Jokers! ¡Merso! Ok, pensé que en algún momento íbamos a reivindicar a todos los muertos. ¡Merso! 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 ¡Retiremoslos! ¿Y qué pedo? ¡Merso! ¡Ese paseo... ¿Lo aplazamos? ¡Sin paseos! ¡Piscina! ¡Con cocteles! ¡Hecho! ¡Bien gente! ¡Ah, bien! ¿Y qué va a pasar con Johnny Cage? ¡Y con todo el resto, hijoputas! ¡Está todo quemado! Y pensar... ...que me preocupaba que salieras con chicos. ¿Temías que llegara con alguien como tú? Graciosa... ...bonita... ...salve el mundo. Mi trabajo aquí ha terminado. ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Aíslen a Shinok y Deborah! ¡Traigan al médico! Tranquilo. Te curaremos. Tendrías que haberla visto. Kaz le dio su merecido a Shinok. Lo creo. Y tú... ...lo hiciste bien con tu equipo, Johnny. ¿Lo escuchaste, Kaz? Me llamó Johnny. Tal como pensé. Pues así te llamas, guaputa. Y esta fue la historia donde... ...combatientes del mundo... ...pelearon una vez más. ¿Y ya? Neta se fue el final. O sea, no hubo así como una pinche reunión... ...todos felices... ...que queremos... ...la pasión. Quién sabe, tampoco vimos qué pasó con Kotal Kahn, ah. Kotal Kahn posiblemente sea el malo... ...del siguiente juego de Mortal Kombat. Si es que continúan con esta historia. Porque ya... ¿Para dónde? ¿Para dónde podrían jalar? ¿Quién sabe? Pues bueno, gente. Definitivamente yo creo que... ...en una posterior historia tendrán que revivir a Quan Chi... ...para poder liberar a todos... ...de sus tristes almas encerradas. Y pues bueno, gente. Espero les haya gustado la campaña. El modo historia. La verdad es que sí está bastante bueno. Para hacer un juego de peleas que tenga un modo historia de este tipo. La verdad es que... ...es bastante llamativo. Es uno de mis juegos favoritos. Y pues... ...pues bueno, gente. Terminamos la campaña. Espero les haya gustado. Recuerden que no se olviden de dejar un like si es así. Un comentario sobre qué les pareció. Y qué otro juego les gustaría que... ...que pasemos la campaña o el modo historia o lo que traiga. Dejenlo aquí en los comentarios. Para poderlo agendar y seguir teniendo este tipo de... ...de dinámicas en el canal. De estar pasando campañas y cosas así. Así que pues bueno, gente. No se olviden de suscribirse al canal si aún no están suscritos. Para más videos. Y... ...sin más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Mentira, gente. Volví. Hay algo más. Así que vamos a verlo. ¿Qué pedo? Los horrores de la guerra. Una y otra vez derrotamos a los enemigos. Pero no exigimos compensación. ¿Qué pedo? Ni pago de ninguna clase. ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas. Más agresión inútil. ¿Y ahora porque Raiden es malo? Nuevos gobernantes del infierno, escúchenme. Ya no me limitaré a defender la tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. No mostraré piedad ni cuartel alguno. Si no que era un dios antiguo, imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte. Y verás que es una cabeza. ¿De quién me estaba hablando? ¿Titana y Liu Kang? ¡Qué puta madre, güey! Yo que estaba disque... Especulando sobre el próximo Mortal Kombat. Por poco, por poco. Y no vemos esto, gente. Por poco. Pero pues ahora sí. Espero les haya gustado. La verdad es que está bastante bueno. No sé si saldrá un DLC con la continuación de la campaña. De modo historia. O en un Mortal Kombat próximo. ¿Quién sabe? Pero por lo pronto, nos vemos en combates en línea. Y algunas otras cosas que estaremos trayendo de este gran juego. Así que, bueno, gente. Ahora sí. Sin más que decir. Espero les haya gustado. No se olviden de dejar su like. No se olviden de suscribirse al canal. Y, pues, bueno, gente. Nos vemos hasta la próxima. Chao.